Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 2 de marzo. Josué, capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, Elijan a un hombre de cada una de las doce tribus de Israel, y ordenenles que tomen doce piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los doce hombres que había escogido de las doce tribus, y les dijo, Vayan al centro del cauce del río, hasta donde esté el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán doce piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán. El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí, son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento, y las colocaron allí. Además, Josué colocó doce piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce, hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos cuarenta mil guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué, Ordenales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día diez del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán, y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos se les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, Porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el mar rojo cuando lo mantuvo seco, hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Josué, capítulo 5 En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán, y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué, Josué, prepara cuchillos de pedernal, y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos, y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas, en edad militar, que habían salido de Egipto, ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas, que salieron de Egipto, no obedecieron al Señor, y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante cuarenta años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día catorce del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer Maná, y durante todo ese año, el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿Es usted uno de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, ¿Quítate las sandalias de los pies? Porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Josué, capítulo 6 Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los iserraenitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día, ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, Carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, Adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo este tiempo, las trompetas no cesaban de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano, y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor, marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También, en este segundo día, marcharon una sola vez alrededor de Jericó, y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante seis días. El séptimo día. A la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha siete veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al ejército, Empiecen a gritar, El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab, y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel, se pongan en peligro de exterminio, y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro, pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y la gente gritó a voz en cuello. Ante lo cual, las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó, sin ceder ni un centímetro, y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, vayan a casa de la prostituta, y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab, junto con sus padres y hermanos, y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad, con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, Rahab y su familia, viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Josué hizo este juramento, Maldito sea en la presencia del Señor, el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué, y éste se hizo famoso por todo el país. Maldito sea en la presencia del Señor, y es el que se atreva a la vida de su hijo menor. La pintura del Señor de Dios,